y sigo usando del mismo vino y me voy a tomar mi chap en ayunas y este es el vino que tomo Liberty Creek y es de uvas vino dulce de uvas hola chiquillas hermosas y ahora después que ya me tomé el té de este laurel con canela este es un día en la mañana y yo comienzo con este tomarme el vino tinto en ayunas dejo pasar dos horas después que me haya tomado el vino tinto y a la hora que me toca desayunar antes de desayunar entonces yo me preparo lo que es un licuado verde y ahorita les voy a enseñar que ingredientes vamos a necesitar para el licuado verde este licuado verde ayuda al sistema digestivo ayuda a sacar la grasa corporal que tenemos adentro de nuestro cuerpo ayuda a limpiar el colon ayuda a limpiar el intestino grueso ayuda a limpiar las arterias de la sangre este para que no se acumule placa alrededor de las venas y ahorita les vamos a enseñar que ingredientes vamos a usar mis preciosas bueno chicas vamos a usar los ingredientes de espinaca manzana roja y la mitad de un ajo y esto lo vamos a licuar en un vaso de agua y lo vamos a tomar en ayunas antes de comer ¿por qué? porque esto va a limpiar nuestro estómago va a limpiar nuestro intestino grueso va a limpiar nuestra sangre y va a limpiar la grasa que está pegada en las arterias y va a limpiar la grasa corporal que está adentro de nuestro cuerpo entonces bueno chicas entonces ya tenemos nuestro vasito en nuestra nutribuller o licuadora donde ustedes lo quieran poner y vamos a comenzar con la mitad de agua para que quepan los ingredientes y luego le vamos a echar la otra mitad vamos a echarle toda la manzana y esto no interfiere con las recetas que estamos haciendo de solecito porque esto es natural también todo lo natural no tiene ningún efecto secundario ni nada porque son hierbas o sea son plantas estas y le vamos a echar el ajito y le vamos a echar la otra mitad de agua que nos faltó y esto lo vamos a hacer en ayunas chicas en ayunas donde nuestro cuerpo no ha recibido alimento para que limpie y depure nuestro sistema nuestro sistema pues nuestro sistema no se como se dice porque yo no soy una profesional edad pero que limpie nuestro estomago y todo nuestro sistema digestivo es la palabra correcta nuestro sistema digestivo porque esto va directamente al estómago entonces vamos a proceder a licuarlo y así chicas queda nuestro licuadito verde delicioso completamente yo sé que no tiene el mejor sabor del mundo pero es realmente saludable eso es lo que más importa lo saludable que va a ser para nuestro sistema digestivo y espero que les haya gustado el video y ahora sí me despido con un besito chicas y nos vemos pronto en un siguiente video informativo saludos y muchas bendiciones mis amores muy buenas noches mis queridas amigas yo voy a hacer el té de laurel con canela y les voy a dejar el link allá abajito para que ustedes vean este las instrucciones del video original y me voy a hacer con 6 hojitas de 6 hojitas de laurel como dice el video especificado y chicas ya nuestra agua es sirviendo entonces procedemos a echarle las 6 hojitas de laurel y el tallito de canela y chicas les quiero platicar un poquito que este no sé si voy a poder seguir tomándome los huevitos de godornis porque resulta que los huevitos de godornis los venden en la tienda china y ya ve de que anda ese ese el coronavirus verdad anda bien fuerte y este pues tengo miedo la verdad y aparte este apenas hoy salió en las noticias 45 que salió este un caso de de coronavirus aquí cerca de donde yo vivo como a 25 30 minutos de donde yo vivo un señor infectado de coronavirus y la verdad que tengo miedo porque ese señor anduvo en todas las tiendas cerca donde yo vivo y todo así pues imagínese tengo miedo salir la mera verdad y la verdad que si tengo miedo de ir a traer los huevitos ahí en la tienda china donde los venden porque si tengo miedo de infectarme la verdad tengo mucho que perder verdad porque mis hijos me necesitan y pues no sé como lo voy a hacer a ver como se va hablando la situación a seguir orando por este país y por todos los países para que ese corona para que ese virus pues coronavirus ya se acabe y que no que no mate a tanta gente ni lastime a ni más gente y que hay que ser conscientes de lavarnos las manos desinfectarnos las manos no toser en frente a la gente sino que cuando tosamos pues tosamos en nuestro hombro verdad sino que no le tosamos encima a la gente y toda esa situación así que pues a seguir orando chicas y también les quiero contar que este mes me voy a tomar como ya vieron el té de laurel con canela y este pues ya y pues le voy a hacer el videito de tomándome mi vino y se lo voy a enseñar que aquí lo tengo y pues chicas eso era lo que les quería decir miren chicas me encontré el diente de león la planta no mami no la arranques miren y la conozco por la hoja porque la hoja es la forma así y sé que es diente de león y esta me la encontré aquí en mi apartamento la voy a arrancar y me la voy a llevar a sembrar al apartamento bueno chicas me despido y espero que les haya gustado el videito les mando muchos besitos bendiciones y que disfruten este domingo agradable y que sea de mucha bendición para cada una de nosotras besitos chicas y nos vemos pronto en el siguiente video